Bienvenidas y bienvenidos a la décima entrega del noticiario comunitario de la Municipalidad de La Cisterna. Como sabemos que no basta con realizar una sola cuenta pública anual para informar a todas las vecinas y vecinos, hemos comenzado un ciclo de cuentas públicas territoriales, que partió la primera semana de julio en el sector 6 de nuestra comuna. Cada vez que nosotros hemos dado ideas, el municipio lo ha llevado a cabo realizándola en un periodo no largo. Porque sí, nos ha gustado mucho la parte de los gestores territoriales. Porque se necesita tener un mensajero, alguien que conecte el municipio con las dirigencias. En el masivo encuentro, nuestro alcalde Joel Olmos dio a conocer todas las acciones, proyectos y servicios que está desarrollando el municipio, con énfasis en las inversiones que beneficiarán al sector 6 donde estuvimos. Conversar con los vecinos para mostrarles los distintos resultados materiales del gestión municipal aplicados al sector. Gracias a la Asociación de Municipios para la Seguridad Comunitaria, nuestro personal reforzará el patrullaje preventivo en ferias libres, la intermodal y todo el eje de Gran Avenida. Esto debido a que se suma una importante dotación de personal. Entonces significa un salto cuantitativo y a su vez cualitativo respecto de el tipo de servicio que entregamos, la cantidad de gente desplegada en las calles, las coberturas y la calidad del servicio también. Son 47 nuevas funcionarias y funcionarios que ya son parte del plan Más Seguridad, Más Comunidad, gracias a la inédita inversión de más de 660 millones de pesos para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Estamos en la nueva sala de rehabilitación basada en la comunidad, RBC. Aquí, nuestras vecinas y vecinos podrán rehabilitarse con atención kinesiológica y terapias ocupacionales, ya que nuestro Departamento de Salud trabaja directamente con docentes y estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile. Entonces nosotros estamos capacitados para acercarnos de mejor forma a los pacientes, para integrarnos no solo a la parte física sino también que emocional. Las y los pacientes son derivados desde distintos centros de salud a nuestra sala RBC, donde podrán tratarse el lumbago, dolor de hombros, artrosis de rodilla y cadera, Parkinson, entre otras terapias de recuperación. Tenemos muchos adultos mayores con muleta, con el que necesitan de este espacio. Esto va a poder acercar los cuidados, sobre todo los que tienen que ir con la rehabilitación después de un accidente cerebrovascular. Tenemos esta sala que nos va a permitir acabar con un poco más de 350 personas que estaban en lista de espera. La sala RBC atiende de lunes a viernes en nuestro Centro Comunitario y Deportivo Sergio Silva Cuna, ubicado en Victoria 8300. La cisterna tiene a sus campeones del primer torneo comunal de tenis. Vicente Bravo venció a Marco Albarracil por 6-7, 6-0 y 6-2. Muy bueno, primero de las canchas, en la organización y los rivales por sobre todo, los vecinos. El municipio invirtió 12 millones de pesos para dejar la cancha impecable y así fomentar este deporte que requiere disciplina, concentración y fuerza, como la que tiene Leorani Mavares, campeona femenina del certamen. Además nos acompañó el alcalde hace un rato, así que creo que el torneo está muy bien organizado. Saca tus patines, tu bici o tus zapatillas deportivas, porque ya puedes disfrutar cada domingo de las calles abiertas familiares, que desde el municipio comunitario y el gobierno de Santiago disponemos para todas y todos. Muy contento de que podamos entregar esa oportunidad de manera de contribuir a un desarrollo de la infancia pleno y con una proyección comunitaria para el futuro. Desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde de todos los domingos del año, podrás moverte libremente por la calzada poniente de Gran Avenida, entre Lobo Valle y Pedro Avirracerda. Te esperamos cada semana con juegos, puntos de hidratación y baile entretenido. Recuerda que nos mantenemos en contacto a través de las redes sociales del municipio comunitario de La Cisterna. ¡Nos vemos!